La crisis económica y política que atraviesa el país afecta el transporte acuático de la isla de Ometepe. Además, a esto se le agrega el congelamiento de la tarifa desde hace 12 años, denunció el empresario Milton Arcia. Dijo que como medida de protestas al gobierno, el sector anuncia paro escalonado. La situación de los ferros es bien grave, de todos los transportistas es grave. El gobierno, el Ministerio de Transporte está sordo, muy ciego. No nos hemos reunido, yo me he reunido con todos ellos. Le hemos buscado, buscarle salida. Cuando no miramos alternativas, pues la alternativa que nos queda es el paro. Paro ya el pueblo, ya cansado de huelga, cansado de marcha, si ya la guarde por todos lados. Entonces, está cansado el pueblo. Yo me reuní con las cámaras de la isla y me dijeron, Milton, no pare el transporte todo. Ellos están claros que 12 años, una tarifa congelada de 12 años, ¿qué te dice Cristiano? ¿Quién puede sobrevivir? Entonces, nosotros vamos a hacer paro escalonado. No vamos a ir incomunicada a la isla, vamos a dejar dos ferries y vamos al resto. Vamos a rotarlo, paro escalonado, para ver si el gobierno oye, pues, o escuche el Ministerio de Transporte, porque esa es la pura verdad, y nos escucha y resuelve esta situación. El empresario dijo que por la falta de turistas en la zona, han despedido a más de 100 trabajadores quienes ya fueron liquidados. Recortamos a 100 personas, eso en tres meses. Ya los últimos 18 los liquidamos ya hasta quincena. Cada quincena 6 mil, 7 mil dólares para poder pagar a la gente. Solo usamos el combustible y yo tengo que pagar a la gente. ¿Te mencionabas que son 12 años los que están congeladas estas tarifas? 12 años congeladas, y hace 5 años me la bajaron a mí, yo cobraba 69 pesos y me la bajaron a 50. ¿Qué cosa baja aquí en Nicaragua? O sea, ¿qué te dice cristiano? Entonces, 12 años congeladas, y hace 5 años me la bajaron, pues. Yo cobraba 69 pesos y hoy estamos, hoy 50 pesos. Quítenle los aires y quítenle todo, entonces le puse tablones, ponganle los barcos tablones, saquen los aires acondicionados, andemos aquí, pues, en Tapesco, pues, así anda. Y no hay posibilidad de mejorar con una tarifa. ¿Sabe cuánto es la tarifa? Un dólar con 40 centavos. Eso es lo que cobramos, ¿no? ¿Han tratado de reunirse con las autoridades? Con todo. ¿Qué les han dicho? Con todo. Que están a resolver, que van a resolver, que están haciendo estudios, que están haciendo estudios. Tengo más de un año, hasta con el propio ministro. Son tres golpes en uno que tenemos. Uno, 12 años con la tarifa congelada. Dos, competencia del Estado, la empresa portuaria mete los barcos. Tres, lo de abril para acá. Entonces, estamos quietos. O sea, los ferries van a andar en tabla, la gente. Al paso que va, el Estado tiene los barcos, ellos los tienen listos para... Solo que nosotros paremos, me imagino que nos van a echar la guardia, la policía. Noticias 12, Armando Amaya.